Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta charla. Mi nombre es Joaquín Amad. Trabajo como científico de datos en Cepsa y está conmigo Ramiro Manso, que trabaja como Lead Data Scientist en Kipler. Hoy estamos aquí para contaros un proyecto en el que las dos compañías hemos estado trabajando de forma conjunta. Como muchos de vosotros sabréis, todos los proyectos de data tienen su semilla en un problema o en una situación que queremos mejorar. Así que, permitirme que os presente cómo empieza toda esta historia. La seguridad. En toda empresa madura y con cierta responsabilidad, la seguridad es uno de los objetivos principales. Y esto es más importante si cabe, si los trabajadores desempeñan su labor en un entorno de alto riesgo. En Cepsa somos en torno a unos 10.000 trabajadores, de los cuales más de la mitad trabajan en refinerías, en plantas químicas, en plataformas petrolíferas, en pozos e instalaciones de este estilo en las que, como podéis imaginar, se tiene que dedicar muchísimo esfuerzo y muchísimos recursos para evitar que cualquier trabajador sufra algún daño. Además, la empresa lo intenta hacer de una forma preventiva. Es decir, nos esforzamos al máximo para que los accidentes no lleguen a ocurrir. Y para esto, nuestro equipo de Safety sigue una estrategia de tres niveles. En primer lugar, cualquier persona que trabaje en Cepsa, bien como contratado interno o como contrata externa, debe de realizar un curso de seguridad general. Un segundo nivel en el que, además de un curso específico para la posición que va a desempeñar, cada vez que hay una nueva tarea, por ejemplo, una reparación, una expansión de las instalaciones, un mantenimiento, se analiza cuál va a ser la labor y se realiza un estudio detallado de cuáles son las medidas de prevención y los elementos de protección que se van a tener que llevar a cabo. Y por último, para asegurar que todos estos puntos se cumplen, se realizan auditorías e inspecciones frecuentes en los lugares donde está realizando la labor. Y después de esto, es posible que os estéis preguntando qué tiene que ver todo esto con ciencia de datos. Pues bien, en 2018, Cepsa crea un nuevo departamento llamado Transformación Digital, con el objetivo de ayudar a transformar la compañía interaccionando con todas las unidades de negocio y departamentos que tenemos. Como parte de la compañía que somos, se nos lanza el reto de contribuir a seguir mejorando la seguridad de los trabajadores. Además, como os podéis imaginar, somos un nuevo departamento, así que se espera de nosotros que hagamos algo innovador. Y tomamos el reto, nos ponemos a investigar. Por un lado, hablando con los compañeros del departamento de Safety, nos comentan y nos muestran que el casco, a pesar de ser un elemento clave en la protección individual y que su uso es prácticamente obligatorio en todas las áreas industriales de Cepsa, debido a la facilidad con la que se puede poner y quitar, sufre cierto grado de incumplimiento por despiste. Imaginaos trabajando en el desierto a 50 grados lo fácil que se puede quitar uno en un momento dado el casco. Si a esto le juntamos que los compañeros de Safety, el departamento de Seguridad, nos habla de que la mayoría de las instalaciones de Cepsa dispone para protegerlas de circuitos de cámara cerrada, juntamos los dos puntos y eureka. Sabemos que lo que tenemos que crear es un sistema de visión por computación capaz de alimentarse en real time de todos estos vídeos y de trackear, hacer tracking del uso de cascos. Así que, como a muchos de vosotros habrá pasado, los científicos de datos, cuando aparece un proyecto en el que finalmente podemos aplicar todas esas nuevas tecnologías de Deep Learning, nos ponemos inmediatamente a recopilar imágenes y a entrenar modelos. Lo que no es una buena idea de cómo empezar este tipo de proyectos. Aunque no me adelanto, Ramiro os contará todas las cosas que funcionan y que no. Pero después de unas semanas habíamos logrado un modelo, habíamos etiquetado un banco de imágenes de las 3.300 con cascos y no cascos y habíamos entrenado un modelo de detección de objetos empleando YOLO2, que en ese momento era el estado del arte. Como sabéis, en los benchmark de comparativas tiene un buen performance en cuanto a capacidad de detección y a rapidez. Y como framework empleamos Keras y TensorFlow. Esto debe de reproducirse. No lo hace una hastia. Pero un vídeo. Bueno, después de celebrar con entusiasmo que habíamos sido capaces en crear un modelo, estado del arte de detección de objetos, tuvimos que hacer frente a la verdadera pregunta de cómo da esto valor a la compañía. Así que nos volvimos a sentar y definimos bien cuáles eran las características que tenía que tener el producto digital que queríamos crear y que tenía que aportar valor a la compañía. Y el resultado de ello fueron estos puntos. En primer lugar, queríamos un producto que fuera agnóstico a la cámara. No todos los dispositivos se pueden instalar en zonas industriales. Por ejemplo, porque requieran de especificaciones para entornos explosivos. En segundo punto, se trata de zonas industriales muy dinámicas. Debido a rotaciones, mantenimiento, expansiones de la infraestructura, tenía que ser un sistema en el que los alarmados e incluso la disposición de los dispositivos pudiese variar de forma sencilla. Se tenía que salvaguardar la privacidad, seguridad y borrado de los datos, ya que todo lo relacionado con imágenes de personas está cubierto por la protección de datos biométricos. Tenía que tener una interfaz web donde se pudiese gestionar todo el alarmado, las métricas y las infracciones, ya que el usuario final de este producto es el equipo de seguridad y de safety. No son data scientists, no son ingenieros. No necesitan acceder en ningún momento al código. Queríamos que los usuarios, los tenants, fueran totalmente aislados y uno de los motivos principales es que Cepsa tiene infraestructuras en muchos países. Cada uno de estos países tiene una legislación propia y distinta, por lo que a pesar de ser la misma compañía puede estar sometido en cada planta, en cada refinería, a diferente legislación. También queríamos tener en cuenta el coste en que podíamos inferir, ya que procesar vídeo 24 horas, siete días a la semana, implica un tráfico de datos bastante elevado. Y por último, que fuera escalable a otros casos de uso. Hoy os vamos a presentar la detección de cascos, pero también podría ser la detección de vehículos, barcos en las zonas de docking o otros elementos de protección personal. Como resultado, la propuesta fue que queríamos un sistema de excomputing, de forma que la mayoría del cómputo no tuviese que enviarse a la nube y por lo tanto nos ahorrábamos mucho tráfico de datos, de vídeo, y con ello también de seguridad en parte, que debía tener una interfaz web que fuese amigable para el usuario final, donde gestionar toda la parte de incidencias, dispositivos, activación de alarmado, desactivado. Y por último, como os hemos comentado, era muy importante que se pudiera distribuir como un producto digital e independiente. Y qué mejor que hacerlo a través de una plataforma como es el Amazon Marketplace. Y todo esto intentando hacerlo en un tiempo máximo de tres meses, lo cual suponía muchos retos que Ramiro va a contaros a continuación. Sí, unos poquitos. Tres meses. Principalmente, parte de lo complicado que es esto, no solo ya tratar con tema de excomputing, sino encima añadir la complejidad de Marketplace, que significa que tienes que crear un producto que sea compatible con Sash Factory, que es el ecosistema que tiene Amazon para todo esto, que sea compatible con todo ese ecosistema, encima significa que tienes que asegurarte de que cumples todos estos requisitos que son los necesarios para seguir ese framework y que te dejen publicarlo en el Marketplace. Y para explicaros un poco lo que llegamos, vamos a hacer un poco al revés. Voy a explicar primero qué logramos conseguir durante esos tres meses y luego hablamos de un poco de lecciones aprendidas y cómo llegamos a ello. Entonces, hablar primero de lo que conseguimos. En esos tres meses, realmente creamos una arquitectura que permitía tener diferentes dispositivos Edge, dispositivos donde la propia cámara hacía la inferencia, subía las detecciones a todo el ecosistema, y otros dispositivos que lo que utilizaba era aprovechar las cámaras ya existentes en una red de vigilancia, se conectaba a esos streams de vídeo y fuera un dispositivo un poco más potente el que subiera las diferentes detecciones. Estas diferentes detecciones eran procesadas y eran mostradas, como decíamos, en una interfaz que el técnico de seguridad, el manager, quien fuera la persona encargada, poder utilizar donde cada una de las detecciones apareciera, cuándo ha sido, dónde ha sido, con qué seguridad creo que la he detectado, qué nivel de criticidad. Y ese nivel de criticidad también podía marcar el hecho de que podía enviar una notificación, un correo, un mensaje a ese técnico de seguridad para que si hubiera una zona especialmente peligrosa pudiera verla en el momento y salir y decir, oye, Paco, ponte el casco, tío. ¿Qué más tenía? Tenía para seguir un poco los requisitos que nos pedía es poder hacer un poco toda la gestión dentro de la web. Dentro de la web significa gestionar qué dispositivos hay activados, cuáles quiero activar, cuáles quiero mover, qué localización tienen y etiquetas para poder vigilarlos. Aparte de una visión de un timeline sobre cuándo han sido detectados, cuál es el porcentaje de personas con casco y sin casco que se han visto, filtrarlo por zona, filtrarlo por flanja temporal. Esto era importante porque como nos habían comunicado mal de una vez, querrían ver si tomando diferentes acciones de seguridad o concienciación se detectaba algún tipo de cambio o poder vigilar si había zonas o plantas donde fuera especialmente conflictiva y tuvieran que hacer algún tipo de labor de concienciación. Todo esto está muy bien. La verdad es que quedó muy chulo, pero no os interesa enseñaros qué hemos hecho, sino más bien cómo hemos llegado a esto. Entonces, hablamos un poco de lo que hay detrás de todo esto. Hablamos un poco de la parte de arquitectura. La arquitectura se basaba principalmente en un dispositivo, en este caso una DeepLens, que lo que hicieran fuera en el propio dispositivo analizar el stream del vídeo y cada una de las detecciones que se realizaran, de hecho, separadas por detección, si había en una misma imagen cuatro, bueno, en el mismo momento del vídeo, cuatro personas en casco, pues son cuatro detecciones diferentes, subirlas a S3 esas imágenes con el JSON de la detección, el scoring, dónde ha sido, cuándo ha sido y algún tipo de información extra. Esas imágenes con un trigger son almacenadas en una base de datos y en caso de que tuvieran algún tipo de criterio de criticidad se lanzaría un tipo de notificación. Luego, por otro lado, teníamos toda la parte del frontal que creamos en una web alojada en S3 y que se comunicaba con toda la lógica de negocio mediante una API. Eso liberaba y permitía utilizar simplemente una web estática y poder securizar todo eso con Cognito para asegurarte de que solo las personas adecuadas acceden a las partes de la web adecuadas. Además, de forma cross, todo otro conjunto de servicios de Amazon como sistema de notificación, Greengrass para toda la gestión de dispositivos, logs, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, este mismo framework, como digo, es compatible y nos aseguramos de que fuera compatible con todos estos criterios que hemos hablado de un proyecto SaaS. Esto lo que nos antojaba es hacerlo compatible y de hecho lo desplegamos de forma privada, pero que pudieran acceder solo las personas concretas, está desplegado en Amazon Marketplace. A nivel de modelos, no venimos a hablar de cómo funciona Deep Learning, hay un montón de charlas que van a contar cómo es eso. No nos centramos aquí. Nos centramos en realmente cómo son los frameworks, qué requisitos tienen, qué sutilezas hay, qué arquitecturas tienes y cómo tratar todo eso a nivel tecnológico. Pero bueno, si queréis titular palabras, dadlas aquí. Sin problema. Honestamente, esto es una excusa para poner a mis gatos en una presentación. No lo creéis. Bien, la idea. Vamos a utilizar las Amazon Deep Lens. Este dispositivo lo sacó Amazon hace unos años. 100% integrado en el ecosistema, 100% integrado con Greengrass para la gestión de dispositivos IoT y ya con proyectos de detección de objetos que ya nos aseguraban de que al menos lo que buscábamos era viable de conseguir. Y de hecho, gracias a esto, nos centramos precisamente en concluir todos los criterios de arquitectura que hemos puesto y asegurarnos de que el producto en ese sentido era estable y fuerte. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque además, nosotros desde la parte de desarrollo no teníamos capacidad de acción sobre el modelo. El modelo ya estaba entrenado. Era algo que el equipo de Chimo había estado trabajando. Entonces, nuestro único trabajo era colocarlo en el dispositivo y asegurarnos de que todo el resto de piezas funcionaba correctamente. Lo cual no es la mejor idea. ¿Por qué? Porque, veamos, ¿cómo funcionan estas Deep Lens? Deep Lens se apoya por debajo en un framework de Intel llamado Open Bino, que se compone de dos piezas principales. Una, el optimizador, que lo que hace es coger el modelo, el clasbo de computación, y traducirlo a instrucciones de CPU muy, muy, muy bajo nivel para optimizar todo lo posible. Una segunda pieza, coge ese modelo, ya esa representación intermedia, optimizada, y hace inferencia con ella. Y tú puedes ver cómo sin GPU alcanzas una performance bastante, bastante interesante. Pero... Problemas. ¿Por qué? Empecemos por el primero. Primero, el modelo que entrenaron, como he comentado, es un tipo YOLO. Y los modelos de YOLO tienen un par de peculiaridades especiales. La primera, que utilizan operaciones que no son muy estándar. Están implementados en Darknet y el resto de frameworks lo hace, como quien dice, cada uno a su manera. Eso significa que no hay una forma estándar de traducirlo y que tienes que delegar en el backend para decirle, oye, lo que no sepas hacer, haz que lo haga TensorFlow. Y tienes una lista de instrucciones específicas dentro de OpenBino para ver cómo transformar YOLO. Pero bueno, una vez que te empapas de esto en la documentación suficiente, ya es seguir los pasos. Y el primero sería el congelar el modelo, que como... que simplemente coger el grafo de computación, quitarle todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y dejarlo solo para la parte de inferencia, lo que lo reduce. Segundo paso, volver a planearte con la documentación y mirar todos los pasos que necesitas para decirle a la configuración, oye, esta es la capa de entrada, esta es la capa de salida, este es el tipo de cuadrado que quiero que tengas, etc. Tercero, generar el modelo intermedio. Y cuarto, ejecutarlo y ver que todo funciona. Me gustaría por una vez poder decir eso de verdad, ¿eh? Pero no, no, seguimos los pasos adicionales, así que el estándar. El consuelo es que no estábamos solos especialmente, ¿vale? Esto veamos que YOLO con OpenBino no se lleva muy bien y veamos issues abiertos desde 2017 hasta la misma semana en la que estábamos trabajando. Lo cual, bueno, estaban contestados casi todos. El problema es que la contestación solía ser la misma, que es, oye, actualiza la versión de OpenBino, con eso ya lo arreglas. Pero, curiosamente, al actualizar el firmware de las DeepLens, no actualizabas OpenBino. ¿Recordáis que teníamos tres meses, ¿no? Entonces, en ese espacio de tiempo y dado que habíamos gastado prácticamente dos en toda la arquitectura de confianza en las DeepLens, le dijimos a Chimo, oye, necesitamos en el poquito, poquito espacio que tenéis de tiempo ver si alguna opción alternativa. Pues, bueno, aquí nos devolvieron la pelota y hemos de reconocer que pecamos del error que se suele cometer en todo este ciencia de datos, que es ir directamente al estado de arte, a la aproximación más compleja y que más de moda está. En este punto, los compañeros nos dijeron que no se podía desplegar, no éramos capaces de desplegar el modelo y había dos dudas. O bien que fuera por el tipo de modelo, en este caso, YOLO2, o bien por el framework y la tecnología empleada. Así que decidimos utilizar otra aproximación en cuanto al tipo de modelo, algo más sencillo, un single shot detector y en cuanto a la tecnología, como mucho de lo que estábamos haciendo estaba relacionado con Amazon y MXNet, ha sido durante mucho tiempo su referente, pues decidimos ir por esa línea. En concreto, utilizando Gluon, que es la API que va por encima de MXNet y que facilita mucho el transfer learning en todo su zoo de modelos. Así que el resultado fue crear un nuevo modelo, en este caso un single shot detector, que parecía que no funcionaba peor o al menos igual de bien y por lo menos el tamaño era muchísimo menor en cuanto a la necesidad de RAM a priori y se lo devolvimos al equipo. ¿Y qué pasó? ¡Qué sorpresa! Tres meses. En este momento empezamos a pensar, llegas al punto en el que tienes que decir, vale, este plan no va a funcionar y tenemos muy poquito tiempo para pensar qué hacemos. Así que hablamos con vosotros, con Chimo y dijimos, oye, realmente nuestro plan de utilizar la Deep Lens no va a seguir adelante. No era el enfoque que teníamos en el tiempo. Vamos a ver qué podemos conseguir. ¿Por qué? Porque llegar conseguimos algo. Gracias a, nos apoyó mucho Amazon, nos ayudó bastante, pero en lograr arreglar este problema no lo conseguimos. Tenemos un modelo de clasificación que funciona en tiempo real y te va indicando, pues sí, hay alguien con casco o alguien sin casco, pero sin marcar dónde en la imagen y demás, el caso se queda un poquito corto. Así que, ¿qué hicimos? Pues nada, a esperar otras opciones. Primera opción. Vamos a empezar desde la base, desde el principio. Una Raspberry, que es donde todo el mundo comienza cuando quiere cacharrear a nivel de dispositivo. Pues vamos a coger la Raspberry, la que había en ese momento más reciente, el modelo B+, y vamos a intentar meter ahí toda la lógica de integración con Amazon y toda la lógica de la inferencia. El resumen rápido es este. No cabe. No hay quien logre mover un modelo tan grande como YOLO, además, en este dispositivo. Aparte de que no tiene GPU y la CPU es bastante limitadita. Entonces, llegar con mucho esfuerzo llegamos a algo, pero un frame cada 30 segundos no es algo que yo consideraría a tiempo real. No muy usable. Aparte de las increíbles aventuras de compilar todo un framework, por ejemplo, de MxNet durante 12 horas en un cacharro así. No lo aconsejo. Entonces dijimos, ok, vale. No, nos hemos pasado. Bueno, vamos a pensar otro escenario. Realmente, a nivel de diferentes zonas, van a tener ya cámaras instaladas, van a tener diferentes sistemas de vigilancia y si podemos conectarnos a ellos y en un dispositivo más potente ejecutar toda la inferencia que venga desde ahí, ya estaríamos cumpliendo una parte de lo que nos piden y de hecho es un caso bastante clásico, sobre todo para cámaras rugerizadas y cosas del estilo. Entonces dijimos, vamos a centrarnos en crear un contenedor que sea plug and play, tú lo descargas en el dispositivo, lo conectas al stream de vídeo y fin. Entonces, para ello lo que hicimos es crear dos contenedores especializados, uno para CPU y otro para GPU. Para CPU, apoyado en las librerías de Intel que incluyen ciertas operaciones muy aprovechadas en temas de deep learning, por lo cual, aunque funciona en CPU y no llega a ser tan bueno como OpenBino, funciona bastante bien y bastante rápido a nivel de inferencia. Luego creamos otro segundo contenedor utilizando el plugin de NVIDIA Container que es un plugin construido sobre Docker que te da visibilidad a la GPU que no viene de base. Entonces, después de currarnos estos dos contenedores, mantenerlos y dejarlo todo cerrado, dijimos, ok, esto está hecho. Mismo día que decimos, todo está hecho, aquí tenéis como Docker dice, ahora ya hay visibilidad de la GPU, por cierto. Así que espero que vuestro trabajo muy rico. Un poco frustrante el estado del arte. Bueno, el caso es que sí conseguimos tener un dispositivo un dispositivo de contenedores y cumplir el caso de uso de una red de cámaras conectado a ello, lo cual nos venía muy bien. Pero seguíamos un poco con la frustración de que no teníamos ese otro dispositivo que nos pedían de aquí tienes una cámara, la voy colocando donde quiero para esos momentos de obras temporales, algo puntual, donde no tengas que hacer toda una instalación gigante. Entonces dijimos que ya lo hacemos y justo, justo, justo Nvidia sacó este dispositivo, un nuevo dispositivo dentro de la familia de su familia Jetson llamada Jetson Nano que voy a describir realmente mal como una Raspberry con esteroides. Realmente no lo es, es un módulo que tiene una capa además, pero la pinta lo parece y es bastante, bastante potente. Tiene una GPU tipo Tegra, tiene una CPU bastante potente, 4 GB de RAM compartidos entre uno y otro y todo, todo el ecosistema de Nvidia ya ha integrado con OpenCV, Jetson y demás. Y realmente funcionó. Voy a esperar a que el GIF continúe. Ahí está. Funciona. Efectivamente, confirmamos que funciona. Bueno, el caso es que funciona y este dispositivo ya con una cámara podía efectivamente realizar todas esas detecciones, enviar esas detecciones a Amazon y continuar todo el pipeline. Y este ecosistema funciona bastante, bastante bien. Teníamos una limitación igualmente. El tamaño del modelo sigue siendo muy grande y en modo completo GPU modelo de YOLO no cabe. Porque son 4 GB de RAM compartidas y YOLO 2 ocupa en memoria al final como entre los 6, 4 y 6. Así que no cabía. Pero en modo CPU con ciertas optimizaciones era razonablemente aceptable. Aparte, está muy bien el dispositivo porque quieras que no, el consumo máximo son 10 vatios si lo quieres poner así y lo puedes mover con un powerbank. O sea que... Pero dijimos, ya que tenemos otro modelo que nos han entrenado, vamos a probar con ello. Y este otro modelo era el de MXNet. Entonces, ya que no nos lo han pasado, ya que hemos compilado MXNet para la Raspberry, vamos a instalarlo aquí. Fracasando. Porque la arquitectura no es exactamente la misma. Entonces, con un poco de suerte le dijimos a la gente de NVIDIA, oye, ¿nos podéis ayudar a modificar las instrucciones para compilar MXNet en el dispositivo? Y lo que nos contestaron es, aquí las tenéis, pero bueno, os damos el binario directamente al día siguiente. Tremendo el tema del foro aquí. Y lo probamos ya que lo teníamos. Adelante. Y el caso es que funcionaba más lento en GPU que en CPU. ¿Por qué? Porque al parecer había que meter un flag más que no les habíamos comentado, entonces teníamos que recompilar todo y dijimos, mira, ya, se nos acaba el tiempo. No tenemos más tiempo, volvemos a los tres meses del principio. Pero, vamos a probar una última cosa. ¿Por qué? Ya que estamos. Dijimos, ok, hay un último, último pipeline que debería ya venir todo integrado y lo podemos probar en una tarde. que es el de ONNX y TensorRT. ONNX es un lenguaje intermedio de representación de redes neuronales y prácticamente todos los frameworks tienen un conversor a ONNX para utilizarlo en cualquier otro lugar. Y TensorRT, entre otros, tiene un consumidor de ONNX. Entonces, tú entrenas con el framework que quieras, haces la representación intermedia y lo consumes con el framework que te interese. Muy estilo openbino pero un poco más abierto. El caso es que dijimos, vamos a hacerlo con MXNet que es un modelo más pequeño, más funcional y debería ir más directo. Y descubrimos que no, ¿vale? Porque resulta que el zoo de gluón, que es esa capa de MXNet por encima, no es compatible con ONNX porque tiene parámetros tipo non y demás perdidos por ahí a los que no les gusta. Abrimos un issue, preguntamos y nos lo confirmaron y pues nada, como que no. Pero bueno, ya teníamos por fin el dispositivo Edge final, ya habíamos llegado a sus tres meses, fue una semana divertida con la Jetson y funcionó todo correctamente. Había cosas que nos gustaría haber hecho mejor como utilizar la conversión correctamente de TensorRT y aprovechar un poquito mejor la GPU o algo que ha aparecido ya en julio, ya habiendo pasado todo esto, que es el runtime de envía containers en los dispositivos Edge final, lo cual nos quitaba problemas de cómo gestionar desde Amazon la actualización del modelo, cómo gestionar todo eso, ya podríamos crear un propio contenedor con todo empaquetado, GreenGraw directamente se baja el contenedor, ejecuta todo y se acabó. Entonces, este es el punto donde un montón de gente anda preguntando pero ¿y por qué no utilizaste esto? ¿Por qué no utilizasteis esto otro? ¿Y por qué este modelo? ¿Por qué utilizar el Yolo completo en lugar de mini Yolo? Blah, blah, blah. Honestamente, la respuesta es no había tiempo. ¿Vale? Dado que planteamos todo al principio como centramos en arquitectura y utilizamos las Amazon Deep Lens, el tiempo luego de margen con el que tuvimos que operar era escaso. De aquí probablemente el que más rabia me dio no poder utilizar correctamente fue el de NVIDIA DeepStream que es su propio ecosistema de dispositivos Edge y OT que habría simplificado ciertas partes como por ejemplo lo de tener múltiples contenedores para múltiples cámaras en lugar de lo que haría DeepStream que sería mezclar en un mismo vídeo los múltiples Steam de vídeos tendríamos un vídeo con múltiples imágenes y hacer la inferencia sobre ello lo cual es bastante más eficiente. Pero bueno sea como sea conseguimos esto lo tenemos entrenado lo tenemos disponible están las cámaras desplegadas está disponible en Amazon Market o sea que lo consideramos un éxito cuesta arriba. Así que de todas formas ¿qué aprendimos con esto? porque es realmente el core de la charla. Pues aprendimos que el estado del arte en temas de Deep Learning y Edge Computing se mueve muy muy deprisa aunque para eso no habría que haber venido a esta charla. Aprendimos también que los frameworks tienen interesantes casos límite un poquito de mala leche sobre todo si os vais de algo con esta charla que sea que a la hora de pensar cómo desplegar este tipo de cosas pensar primero en los requisitos de ingeniería en dónde lo quiero desplegar cuál va a ser mi dispositivo o cuáles van a ser mis dispositivos qué capacidad tienen qué frameworks hay existentes para ellos y qué limitaciones pueden tener aparte de memoria CPU cabe o no cabe la segunda cosa con la que sí que me gustaría que os fuerais de aquí si es que os vais con algo es no diferenciar o no desacoplar los grupos de ciencia de datos y de tecnología hay muchas empresas que lo que deciden es el trabajo del científico de datos es tipo factoría de modelo me entra un problema genera un modelo aquí lo tienes y me desentiendo el científico de datos debería estar a lo largo de todo el proceso desde la ideación hasta el despliegue hasta el test APE hasta cumplir el objetivo del proyecto y si tus equipos están muy muy diferenciados técnicamente en la parte tecnológica de la parte científica deberías tener un rol intermedio el del machine learning engineer que viene a ser alguien que está a medio camino entre una cosa y otra y entiende los requisitos necesidades y problemas de ambos aquí solo añadir que como científico de datos que ha sufrido justo esto que comenta Ramiro creo que las empresas y en general estamos evolucionando hacia esta línea los equipos cada vez son bueno siempre han sido mixtos pero cada vez más integrados y no trabajando como creadores de piezas independientes de un producto final sino que todos tenemos visibilidad como ha comentado el estado del arte evoluciona muy rápido y sobre todo para el área de prototipado pero no va tan rápido para después los despliegues las puestas en producción a una escala considerable y esa visión si no se trabaja con equipos mixtos a veces no la tenemos vamos directos a lo último o intentamos que nuestros modelos como científicos de datos sean lo más precisos y lo más modernos posibles pero luego no son útiles entonces hacer hincapié en esa parte de compartir conocimiento desde el diseño del proyecto o del producto no desacopléis equipos también aprendimos sobre ONNX este lenguaje intermedio que tiene mucha funcionalidad y en serio el pipeline es bastante agradable pero tiene sus limitaciones y no intentes hacer operaciones un poco fuera de lo estándar porque realmente el conversor no la soporta luego OpenBino pese a la potencia que tiene y aquí romper una lanza a favor de OpenBino mejora mucho con las nuevas releases como backend igualmente es un poquito incómodo o delicado de utilizar en mi experiencia no es el más amigable luego la Nvidia Jetson es una pieza de hardware muy potente pero aunque podemos decir que para el caso de uso cumplimos lo que buscábamos habría hecho falta ampliar cosas ahí probablemente cambiar el tipo de placa que tiene meterla en una en una caja o una funda rubberizada que soporte un poco más movimientos o sea no tener una caja imprimida en una impresora 3D para decir aquí está y también por último a nivel de este tipo de casos de uso pensar que tu arquitectura de dispositivos va a ser una mezcla vas a tener esa red de cámaras que la TH en un montón de refinerías con otros dispositivos un poquito más especiales más concretos con otros dispositivos que lo que tienen que ser móviles así que planea para ello piensa que son múltiples cosas que requisitos van a tener cada uno de ellos y si eres capaz de cumplirlos con todos y después de esto un poco más muchas gracias por habernos aguantado aquí un poco esperamos que no se hayamos aburrido y si hay preguntas que sean fáciles aún quedan unos minutos si hay alguna pregunta sí exactamente ¿cuáles preguntas? el host va a venir y traer el micrófono tenemos tiempo para una o dos no preguntas en ese caso ¿hay algo más que quieras decir? gracias ah hay una cuestión ahí hay una cuestión creo muchas gracias por la presentación muy interesante quisiera saber si ahora el sistema está en producción y en tal caso cuántos accidentes ha permitido prevenir en este caso está en siguientes pasos en el sentido que está a nivel de poco implementada pero como hemos comentado hay ciertas cosas que tenemos que mejorar como el qué dispositivo sería el potente a incluir y cómo proteger mejor un dispositivo como la JetSol no estaría en un estado actualmente para poner 100% en producción en una planta además añadir también que el objetivo de este proyecto en parte era saber si éramos capaces en caso de querer desplegarlo de poder hacerlo todo esto de la mano del ámbito legal y protección de datos que implica y que tiene que ir pues que tenemos que ir al mismo nivel bueno pues muchas gracias por la charla y una pregunta respecto al hardware estabais hablando de Raspberry Pi entiendo que por precio hasta qué punto o en qué tipo de proyectos sería interesante hacer un hardware a medida a ver técnicamente todos los hardware a medida se acaban basando en piezas un poco más estándar si lo quieres hacer 100% a medida acoplando módulos o sea no tiene por qué ser evidentemente es acoplar una placa que acople módulos a medida ahí va a depender del vamos a utilizar Roy que quieras tener en el sentido de que cuántos dispositivos vas a querer desplegar cuánto cuesta por dispositivo y cuánto te va a aportar toda esa red de dispositivos no te puedo dar realmente un número en el cual a partir de aquí es viable solo te puedo indicar que tienes que estudiar o tener en cuenta si no me equivoco la Jetson estaba en torno a 200 dólares cuando llegaba 120 dólares y consideramos que era asequible incluso si había que desplegar un número considerable de ellas eso es pues muchas gracias muchas gracias thank you gracias